El presidente Biden. ¿Te parece si vamos con el segundo invitado? Justamente desde el estado de Florida para conversar con él. Camilo Espinosa es un analista internacional que se encuentra en los Estados Unidos, en Miami. Así es, Camilo Espinosa. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, ¿cómo están? Excelente. ¿Cómo estás, Camilo? Un gusto. Vamos a tenerte con nosotros en el programa. A ti, Lionel. A ti, Giovanni. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, un día muy maravilloso para todos, ¿no? Y agitado, ¿verdad? Agitado. ¿Cómo está el estado de Florida? ¿Cómo está? ¿Cómo se vive ahí? O sea, ¿cómo lo estás viviendo vos? Bueno, mira, nuestra oficina está en Brickell, yo vivo en Coral Gables. Y les cuento que cuando voy para la casa, hay un restaurante cubano, Versalles, donde todo el mundo está afuera. Cantando, con banderas, especialmente apoyando por el lado de Trump, ¿no? Entonces, es bastante curioso. Cuando me devuelvo, mucho más calmado, pero así mismo, mira, hoy mismo estaba hablando con mis socios, hablé con unas personas que estaban limpiando la oficina y que estaban trabajando en la oficina, y me dicen, bueno, ya votaron, ya todos votaron, imagínate. Ya todos votaron. Entonces, creo que es bastante importante para la democracia, ¿no? Yo creo que es clave. Claro que sí. Así, y Florida es un estado clave en esta situación, tiene muchos votos. Y además, usualmente, históricamente ha atildado, a veces hacia elecciones, también Trump en Florida. ¿Cuál sería la tendencia actual? ¿Cómo ves tú que va la tendencia actual, tomando en cuenta esta histórica? Claro, excelente por el 1.3%. Entonces, fue un margen bastante, bastante pequeño. Y así mismo, ¿cuál es lo que pasó en el 2000, no? Con Al Gore vs. Bush, en el cual definió las elecciones presidenciales y después hubo un caso en la Corte Suprema? Bueno, según lo que vemos en este momento es que Florida, así mismo, por ejemplo, como Ohio, Michigan, van a ser estados claves. Y Florida es uno de los estados que Trump va a necesitar ganar para llegar a los votos electorales. Si no lo gana, va a estar difícil, pero como lo vemos, tenemos que mirar los condados y tenemos que mirar así las zonas, ¿no? Miami-Dade, Brown, Palm Beach, por lo general, son condados que son de azul. Y que probablemente no creo que hayan votos de republicanos suficientes para llegar y cambiar el panorama. Ahora tenemos que ver el área de Tampa, tenemos que ver un poquitico más por Orlando. Yo no veo muy positivo para los demócratas, pero no lo sabemos. Creo que el margen de error es muy, muy pequeño y ahí es donde creo que pronto pueden haber sorpresas. Bueno, sos abogado, te dedicas a todo el tema inmigratorio en los Estados Unidos. ¿Cómo, a ver, tu percepción? Si ganase Trump, ¿se complicaría el tema de las deportaciones? O sea, a tu experiencia, ¿qué es lo que ves en ese caso? O sería todo igual. Claro, ¿cuál sería tu perspectiva desde el punto de vista migratorio para los Estados Unidos? Mira, es interesante desde el punto de vista migratorio. Uno, importante tener en cuenta que inmigración no ha sido para estas elecciones un tema importante. No se tomó en los debates presidenciales y creo que viene por el tema de la economía y el coronavirus, que en realidad son más importantes. Hoy hablé con un cliente mío que le aprobaron las E2 en Buenos Aires, Argentina. Hoy mismo, a pesar de que los consulados están cerrados. Fue a la embajada, llevamos un año esperando, y ese mismo cliente que me derivó el cliente es un abogado que se le aprobó una visa de talento. Hoy ve uno para la residencia americana, en el cual la ley ejecutiva, una de las leyes ejecutivas de Trump, creo que fue la de marzo, que básicamente ninguna persona puede obtener residencia americana a menos de que quede bajo una excepción. Y esta ley va hasta diciembre 31 de 2020. Probablemente, si Trump es elegido, va a seguir renovando esas leyes ejecutivas y le va a poner trabas. No solamente estas categorías, ¿no? Que no estamos hablando de inmigración ilegal, completamente legal. Aunque estamos hablando de personas top AAA a nivel mundial, va a ponerle trabas y, por ende, ¿qué va a pasar? Que el sistema migratorio se va a poner más rígido y, asimismo, vamos a tener problemas para que la gente de talento, con dinero, venga a los Estados Unidos. Ahora, y bueno, y desde el punto de vista de derechos humanos, con los asilos y todo lo demás, pues creo que sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Ahora, con respecto a Biden, no lo sabemos tampoco, porque creo que en este momento, al día de hoy, hay más de 400 leyes ejecutivas con respecto a inmigración, nada más. No solamente son las dos o las tres últimas. Entonces, para que Biden pueda llegar y cambiar eso en cuatro años o en tres meses, va a ser bastante difícil. Aunque hay mucha gente que tiene la esperanza de que si Biden es elegido presidente, las personas con DACA, estas leyes ejecutivas que, de cierta manera, están como targeting, que en ciertos grupos se van a caer y creo que puede darle por lo menos un respiro, como una esperanza más bien, ¿no? Que creo que es la clave para Biden y para los electores que quieren apoyar a Biden. Y lo vemos también, no solamente para gente que ya tiene, digamos, son profesionales, sino también para los estudiantes. Y eso es un problema también para las empresas que están buscando talento y que necesitan este talento, que vienen muchos estudiantes, vienen de nuestros países latinoamericanos, van a estudiar a los Estados Unidos y consiguen un trabajo posteriormente de haberse graduado. ¿Cómo ves también esa perspectiva? Porque también se han aplicado algunas regulaciones para detener, hasta cierto punto, digamos, el ingreso de estudiantes del exterior a llevar justamente cursos o carreras en universidades americanas. Coméntenos un poco sobre eso. Mira, es un tema bastante importante. Y esto es lo que le falta a esta administración, la falta de programarse y organizar y no darse cuenta que a veces cuando uno hace algo hay un efecto dominó, ¿no? Entonces, pongas en el ejemplo, hace un par de semanas, ICE, una de las agencias del gobierno dice, mira, ICE, una de las agencias del gobierno dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las leyes para los estudiantes internacionales, vamos a cambiar ciertos temas en el cual no pueden tomar clases y la gente se tiene que devolver. Pero míralo, vayamos un poquitico más allá. Estos estudiantes internacionales, por lo general, pagan tres o cuatro veces más lo que paga un ciudadano americano, un residente americano. Por ende, beneficia a las universidades americanas, por ende, esto crea trabajo y por ende, pues la gente va y compra ese mercado, etcétera y todo lo demás, ¿no? No incentiva la economía americana. No lo pensaron de esa manera. Claro, cuando llegan y hacen este tipo de decisiones por Twitter, aquí o allá, inmediatamente llegan las universidades y las grandes firmas y las grandes empresas y dicen, no, 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 esperes en un momento. Esto no es así. Y hacen una injunction. Van a Corte Federal, concilian el mismo día y básicamente el gobierno americano dice, qué pena, la embarré, vamos otra vez de nuevo, ¿no? Y esto es lo que pasa al día a día, creando ese efecto dominó y creando este miedo que a la hora, la verdad, creo que es algo importante que la gente tiene que reconocer en Estados Unidos son las instituciones. Entonces, acá tenemos una separación de poderes y las instituciones que son lo suficientemente fuertes para parar a cualquier presidente y eso es clave. Ahora, pongámonos a ver con las H1B que está hablando Trump y la administración. El mismo efecto. ¿Quiénes son las personas que optan al H1B? Los estudiantes extranjeros. Si tú cortas las H1B de esta manera, ¿tú crees que la persona va a venir a Estados Unidos a estudiar sabiendo que no va a tener ningún tipo de futuro en Estados Unidos? Probablemente no. ¿Y quién se afecta? Muchísima gente, muchísimos trabajadores y muchísimos empleadores. Entonces, un efecto que creo que esta administración o la siguiente, digamos, que llegue a ser elegido Biden tiene que pensar mucho más allá. No puede pensar en el que, bueno, vamos a hacer esto sin saber cuáles son las consecuencias y, ojo, las Cortes Federales y las órdenes de los jueces federales van a eso, que parece que esta administración no va más allá. Creo que es más por el tema político que se está manejando y que todos sabemos, ¿no? Especialmente por las elecciones y por el día de hoy. Bueno, y Camilo, y con respecto a las empresas, o sea, ¿vos crees que hasta puede debilitar el ingreso de divisas, de inversiones en los Estados Unidos? Justamente si no tienen un plan, o sea, tanto uno como el otro. Un ejemplo, un empresario de América Latina, de Colombia, que quiere invertir o quiere llevar su filial a los Estados Unidos. ¿Vos crees que se puede llegar a ver acondicionado? Si hay, si, bueno, justamente no hay reglas claras del juego en el tema inmigratorio, porque yo, empresario, voy a poner plata en los Estados Unidos y me van a dejar estar trabajando ahí o me van a cambiar las reglas del juego en el camino. Bueno, no sé, lo analizamos entre todos, pero dime la pregunta. Tocaste los puntos claves, Lionel, y nos está pasando en este momento, ¿no? Mira, la visa CB5, donde la gente invertía 500 mil dólares, ahora tiene que invertir 900 o 1.8 millones de dólares. Se subió dramáticamente. Que, ojo, no solamente son los republicanos, hay muchos demócratas también que apoyan esta reforma, apoyaron esta reforma. Bueno, hace aproximadamente, hay 10 mil cupos, de los cuales solamente habían 25, 30 cupos este año. Imagínate de 10 mil cupos. La gente está nerviosa. Dice, bueno, si yo invierto, aparte de eso, los plazos que se están demorando, que son de locos, de 5 a 7 años. Imagínate eso. Ahora miremos las otras inversiones, las E2. O la gente que solamente está invirtiendo, como pasa mucho en Florida, ¿no? Que muchos extranjeros compran su apartamento y ven que, en cierta manera, como cada parecido, o sea, qué coincidencia que empiece Trump o esta administración a ponerle traba también a los inversionistas, especialmente las E2 o las L1, que son para extranjeros que se transfieren a los Estados Unidos. Entonces, hemos visto una disminución en gente que quiere, en cierta manera, invertir, pero hay algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta. Estados Unidos puede pasar por este momento, que es un poco dramático, pero Latinoamérica está peor. Y más por el tema del COVID y el tema de economía que estamos pasando. Entonces, el extranjero, de todas maneras, dice, no, pero mira, si en Estados Unidos hay instituciones, van a prevalecer, de todas maneras siguen invirtiendo. Y mira este efecto que tuvimos con la agencia del gobierno de USCIS. Todas estas trabas que ha puesto esta administración ha causado menos peticiones desde el punto de vista de inmigrante y no inmigrante, que causó un déficit de 1.2 billones de dólares en la administración. Llegó USCIS e iba a echar dos tercios de sus trabajadores porque no podían pagarles. Claro, tuvieron que ir al Congreso para hacer un velado. Igual, y vamos a lo mismo, si ves, el efecto dominó en las decisiones. No miran más a fondo lo que pueda causarlo uno con lo otro. Y la última ley, la última orden de un juez federal básicamente dice lo mismo. Cuando iban a subir las formas de las aplicaciones, tienen que hacerlo de la manera para que no violen el APA Act. Entonces, sí, hay un efecto. Pero lo bueno es que el extranjero también confía en las instituciones americanas. Y eso es lo importante. Joanne y Lionel. ¿Y por qué la gente...? Te voy a hacer una pregunta que también se le hicimos al invitado anterior, pero está bueno tener diferentes perspectivas, o sea, ver las miradas. ¿Por qué pensás que hay gente que vota a Biden y otra a Trump? Bueno, es clave. Mira, yo creo que falta información. Hay mucha información en las redes sociales y mucha información en todo lado. Y la gente no lo sabe. La vez pasada me llegó un email a través de WhatsApp y me dicen que no voten por Biden, voten por Trump. Porque Biden, en cierta manera, no va a poder, o sea, no va a poder ser elegido presidente porque tarde o temprano él lo va a hacer americano. Porque Kamala Harris también lo puede ejercer, porque supuestamente ella nació en Estados Unidos, pero sus papás son extranjeros. Hay mucha esa información por ambos lados, no solamente desde el punto de vista demócrata y republicano. Yo soy republicano, tengo que votar por el republicano, pero no voto por mi país. En este momento la gente en realidad tiene que votar, es que tiene que ir al futuro de cómo Estados Unidos está quedando a nivel mundial. Entonces creo que se da mucho de sus convicciones, mucho de su partido, y no está mirando las ideas, no están escuchando, y no se están dando cuenta que en realidad tenemos un problema grave, que es el coronavirus y la economía, que va mucho más allá. Entonces creo que, para mí, te digo la opinión personal, es que se van mucho al partido y no están escuchando las ideas del uno a lo otro. Entonces todo es fake news, ¿verdad? De lado a lado. Y en realidad no se toman el tiempo de decir, ven, miremos si en realidad lo que Biden está diciendo es verdad, miremos lo que Trump está diciendo es verdad. Y eso se ve reflejado en la falta de educación en algunas personas que votan, y que votan por este o que votan por el otro, desafortunadamente. Pero dirías, Diego, que la gente que está votando, o al menos un buen grupo de gente que está votando por Trump, es más que nada por información, o por desinformación, mejor dicho, y además por miedos a veces infundados. Por ejemplo, hace unos días el presidente Trump dijo que si gana Biden se traicionaría a Colombia y se romperían las cosas. ¿Qué podría decir, por ejemplo, respecto a eso? Claro, y no sé si ustedes se dieron cuenta que una senadora del Centro Democrático de Colombia estaba llevando una mascarilla de Trump, algo insólito que nunca había visto en mi vida, la verdad. Una senadora de otro país apoyando e interviniendo las elecciones. Me gustaría saber la cara de esa senadora cuando Biden sea elegido, a ver qué le va a decir y cómo va a afectar al pueblo colombiano. Sí, totalmente de acuerdo, Giovanni. Desinformación, miedo, creo que es parte de las campañas de lado y lado, y a la hora, la verdad, no escuchar la información y no poder pensar por uno mismo. O sea, si yo quiero votar por Trump, ¿por qué votaría por Trump? Ok, tengo mi empresa, vamos al punto de vista de impuestos, me va a ayudar a la lógica. Ok, estamos todo el mundo ok con esto, pero si uno va a votar por Biden o por Trump por lo que escucha en Facebook o porque Estados Unidos se va a volver Venezuela, que no tiene sentido en lo absoluto, ¿verdad? Ese tipo de noticias, pues ahí es donde uno dice, hey, que falta de educación, nos falta a nosotros acá como ciudadanos americanos. Y ojo, la educación es uno de los problemas más grandes que tenemos acá. Y es algo que ojalá algún día podamos llegar y superar. Es uno de los grandes problemas, como dices, el tema de la educación. Y quería acotar que lo que decías, Camilo, de la senadora colombiana que usaba la mascarilla con Trump, yo creo que también se da un poco en la América Latina, yo acá en Buenos Aires hay muchos políticos que se están pronunciando a favor de uno, a favor de otro, y bueno, o sea, yo creo que ya es, no sé si es ya América Latina que ya se pronuncia, es como que, no sé, se lleva más en la sangre, como una rivalidad se podría decir, o sea, es como que... Pues es una nueva tendencia, tal vez. Exactamente. Sí, ¿no les parece que estas elecciones están muy parecidas a las elecciones en Colombia, elecciones a veces en Venezuela, Argentina, en el cual creo que se están saliendo en realidad de los méritos y por qué la gente debería votar el uno por el otro. Y eso es algo que en realidad es medio chistoso, pero irónico e importante y preocupante. Por ejemplo, si llega un presidente de los Estados Unidos, del Free World, como dicen, mandando tweets a las 10, 11 de la noche, etc., ¿cuál es la más coincidencia a un presidente de Latinoamérica que hace esto? O sea, no tiene que crear nombres, o sea, en cambio, entonces llegan y dicen, por un lado, no, o sea, básicamente, y pasa mucho en Miami-Dade por varia gente en el cual vamos a volvernos Venezuela porque se va a volver socialistas y eligen a Biden. ¿Qué pasa con Obama? O sea, ¿Estados Unidos se volvió socialista? No, o sea, creo que las instituciones prevalecen en Estados Unidos y eso es clave para la democracia acá. Y está claro también que el presidente Biden no es socialista ni tampoco ha apoyado o dice ser socialista en ningún momento, por el contrario, ¿no? Él se está presentando como una alternativa de centro, más que nada, ¿verdad? Correcto, y también a mí me gustaría a muchas de las personas que dicen que Biden es socialista, que nos expliquen qué es el socialismo. No creo que es el socialismo, que es el comunismo. Camino, discúlpame, te hago una de las últimas para mí. Ahí en Florida, ¿estás viendo vallados, o sea, tapeados con maderas locales o instituciones? Porque en Washington DC se está viendo bastante eso. Me gustaría saber tu opinión, o sea, que estás allá y cómo encontraste la ciudad. Mira, yo lo veo bastante tranquilo y creo que eso es lo, de pronto Miami, a mí Florida es como más folclórico, ¿no? Entonces yo creo que las elecciones, a pesar de que voten por Trump o voten por Biden, creo que lo iremos a aceptar sin violencia y creo que esa es la clave, ¿no? Creo que sí he visto y hemos visto muchas noticias y por otros colegas, ¿no? En otros estados en el cual sí se están preparando, por si acaso, y ten en cuenta sobre todo lo que está pasando, lo que ha pasado con Black Lives Matter y otras manifestaciones y ya saben lo que pueda pasar. Entonces, y vi lo de la Casa Blanca y algo insólito, ¿no? Algo medio preocupante. Sí, está toda vallada la Casa Blanca. Toda vallada. Imagínate eso. O sea, esto básicamente dice que las alertas en Washington están a triple A. Pero acá no, les cuento, acá no. Yo he visto y he estado por el aire de Brickell, Miami, Doral, Coral Gables. Ayer estuvimos visitando un cliente en el aeropuerto en Opaloca, ¿no? Todo está tranquilo. Y creo que el latinoamericano de todas maneras va a respetar el voto, sea el que sea, ¿no? Porque lo importante es lo bonito de la democracia. Voten por el que sea, voten por sus ideales, pero respeten los resultados, que es claro. Claro que sí. Y rápidamente yo también te agrego una pregunta más ya para ir cerrando. Es, ya mencionabas, por ejemplo, qué es lo que podríamos esperar, o si es que se continúa la elección de Trump, o mejor dicho, una reelección de Trump. ¿Qué es lo que podemos esperar si es que ganará el presidente o el candidato Biden desde el punto de vista inmigratorio? ¿Qué se puede esperar en las políticas migratorias? Eso, mira, uno de los temas que me gustó del debate pasado que Trump le dijo a Biden fue pero Obama, ¿tú tuviste la oportunidad con Obama y qué tanto hiciste desde el punto de vista migratorio? Y Biden no pudo responder muy bien, ¿verdad? Entonces, objetivamente, creo que puede parar ciertas leyes ejecutivas, puede abrir las puertas para una reforma migratoria, pero tenemos que tener en cuenta que el presidente no ejerce bajo el tema migratorio, y es el Congreso. Entonces, van a necesitar el apoyo del Congreso y del Senado para poder llegar a hacer la reforma migratoria en realidad que quiere, para no cometer el error que comete Trump con todas las leyes ejecutivas y que cometió Obama también con todas las leyes ejecutivas. Básicamente, legislando desde la presidencia. Entonces, para mí el cambio va a ser gradualmente. Yo no espero que inmediatamente Biden y para junio de 2021 todos los inmigrantes van a estar felices. No, va a ser un proceso complejo y tengan en cuenta que ya hay muchísimos casos y las cortes en este momento migratorias están, pero, extremadamente ocupadas. Yo fui a una audiencia la semana pasada, hablé con el juez y con el abogado del gobierno, extremadamente buena gente, con empatía hacia lo que está pasando y con el inmigrante, pero hay tantos casos que necesitamos más recursos para el tema migratorio, aunque por lo menos hay una esperanza, la verdad. Con Trump, la verdad, yo no veo una esperanza desde el punto de vista migratorio y creo que él le ha sido muy claro al respecto. Camilo, te hago de mi parte la última pregunta. Primero, bueno, ustedes, vos, ya votaste, ¿y cómo es el voto latino ahí en Florida? ¿Votaron con anticipación o la gente hoy en día a las seis de la mañana ya va a los comicios a votar? ¿Vos o tu experiencia de estar allá? No, 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 excelente pregunta. Nosotros votamos con mi esposa hace dos semanas, las fuimos y las pusimos en el correo nosotros mismos para evitar de que se fueran a perder, etc. Mi socio estaba en Colombia, regresó ayer, iba a votar por correo y se le perdió por DHL, imagínate, nunca llegó la balota. Entonces, tuvo que ir hoy a votar, pero mira, son a las 9 y 52 de la mañana, él estaba casi una hora. Entonces, en realidad, fue bastante rápido. Y desde el punto de vista latino, es algo raro. Es algo raro porque latino, en cierta manera, creo que muchos latinos, y que está bien, porque yo no los juzgo, asemejan con la información que está y dicen, no, si votamos por Biden, vamos a ser socialista. Si votamos por Trump, básicamente la economía está perfecta. Y creo que esa es la desinformación que hay. Pero lo bueno, de todas maneras, es que creo que, no sé si ustedes están todos, en el cual de pronto ya hicieron su hecho, que es de hacer la democracia de votar, pero se concentran en otros temas. Entonces, va a ser bastante curioso y me gustaría saber al final del día cómo nos va en este condado de Embraer y Palm Beach, ¿no? No sabemos. Lo que pasa es que, para mí, desde acá y leyendo... Fuera del aire, lo que se lo comentaba Giovanni, que hay una encuesta que dice, hoy lo estaba escuchando bien temprano, que te pregunto, ¿por quién votaste? Por Biden. Y tu vecino por Trump. Es como que muchos dicen que sus vecinos votan por Trump, pero ellos por Biden. Es como que, me parece que hay una... No sé si... Sí. No, sinceros. Me parece a mí... Es que pasó en el 2016. Leónel, eso pasó en el 2016, que la gente le daba pena decir que votaban por Trump. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo he visto en estos últimos cuatro años, que la gente es más vocal, y en cierta manera, mira, el que vota por Trump lo dice y lo dice orgulloso. ¿Por qué lo hace? Bueno, cada uno tendrá sus propias razones personales, profesionales. Pero, mira, yo te lo dejo... Hablé con uno de mis amigos míos, abogado, es súper educado, él es gay, y básicamente él me dice, bueno, mira, la gente que esté votando por Trump, pues, de cierta manera, yo no lo quiero tomar político, pero está votando con lo que yo pienso, con lo que yo elijo, y eso está pasando en este momento. Tengan en cuenta que se vienen varios casos a la Corte Suprema de Justicia que puede afectar y retroceder a Estados Unidos un par de décadas. Y eso, no sé si nosotros, en realidad, acá como primera potencia mundial, deberíamos estar en eso. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Algo muy parecido a la realidad que pasa en Latinoamérica. Pero yo estoy muy confiado que todo va a salir bien, gane el que gane, creo que las instituciones. Pero soy muy confiado en las instituciones americanas, que es lo importante. Es verdad eso, que el americano respeta mucho las instituciones. Esperamos que sí, y creo que vamos a estar a prueba esta semana, porque si llega a ser elegido Biden y Trump básicamente se autuelige o no respeta las elecciones o saca un caso en la Corte Suprema, imagínate, vamos a estar con seis republicanos, tres demócratas, tomando una decisión clave en los Estados Unidos. Pero estoy seguro que de todas maneras, de esa manera, los jueces que hayan sido elegidos por el Partido Republicano, como en este momento, la última juez, no van a llegar a coger partido. Si lo llegaran a coger, creo que sería fatal para las instituciones, para la democracia y para Estados Unidos en general. Imagínate, eso no sería bueno. Claro que sí. Muchas gracias, Camilo, por nuestros minutos y poder conversar contigo sobre tus perspectivas en estas elecciones. A ustedes. Ojalá que te puedas promocionar pronto en el programa. También, obviamente, consultando todo el tema inmigratorio, que creo que es muy importante. Claro, muchas gracias a ustedes. Y hoy estamos acá para todo lo que necesiten. Y este cuadro de Bolívar no es el Bolívar venezolano, para que no se confundan. Ese es el cuadro boliviano que no ha sido estigmatizado, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Camilo, y hasta la próxima. A ustedes, hasta luego.